Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscore, bienvenidos a un pequeño tutorial, una pequeña explicación, un truquito de cómo utilizar una cámara de fotos como webcam a través de USB por software. En este caso, pues este tutorial lo estamos grabando con el Slimbook Pro X, aunque esto sería compatible para casi cualquier dispositivo, ya que la limitancia no es del ordenador. Pero podéis ver un poco las características. Actualmente estamos funcionando con Wayland, ya Wayland con la última versión doves instalada por los repositorios, además va a salir una versión ahora dentro de poco que añade una serie de funciones nuevas impresionantes, añadir los repositorios e instalarlo por los repositorios, mucho mejor que por Flatpak. Yo a mí todavía los empaquetados para ciertas cosas no me gustan y funciona muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues mi webcam es un poco... vale, se ha arrancado la de infrarrojos, vamos a la cámara normal, ¿de acuerdo? Esta es la webcam del portátil, ¿de acuerdo? Es una webcam maravillosa, donde se ve una calidad, una nitidez, un... pues bueno, a ver... Para un roto, para un descosido funciona, pero si queremos streamear, queremos estar en internet, queremos hacer cosas, pues es muy justa. Entonces, ¿cuál es la mejor opción a que podemos optar? Como sabéis, existen muchas cámaras en el mercado, Sony, Canon, Nikon, Olympus y Panasonic tienen la compatibilidad de poder emitir en internet, de poder ser conectadas a través de USB y funcionar como webcam. ¿De acuerdo? Empezó con el tema del Tethering y de ahí evolucionó a un driver de webcam. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente eso necesita una aplicación del fabricante para que funcione. Y vamos a ser francos, no siempre dan soporte. Yo creo que ninguna da soporte en Linux, así que estaríamos un poco descontentos con eso. ¿Cuál es la gracia? Hay un software maravilloso que está... nació hace un par de años, no es muy antiguo, aunque lleva por su versión 3, y es muy estable y funciona bastante bien. ¿Algún cual que tonto da? Bueno, cual que no, parpadeo de imagen, ¿de acuerdo? Que es entangle, ¿de acuerdo? Este programa básicamente nos permite utilizar la cámara que tengamos conectada por USB, en este caso me la marca como una GH5, aunque es una G9. Y me permite, ¿de acuerdo? Arrancar la cámara y, pues bueno, las comparaciones son odiosas. Permite varias resoluciones de streaming, baja resolución, el framerate es igual de bueno, alta resolución y el framerate es igual de bueno. Es decir, que bueno, 1200x900 es una buena opción. Ocultamos aquí estas opciones y minimizamos. Y aquí tenemos una ventana sin información, sin ningún overlay, depende un poco de la cámara, si activas el Picking Focus se ve en la vista previa. Yo he tenido que desactivar el Picking Focus, pero se ve, y se ve bien. El autoenfoque funciona tal cual lo tengas configurado en la cámara. ¿De acuerdo? Esta no es una Sony, no es un autoenfoque, ese tipo de cosas. Pero bueno, podemos tener una muy buena solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en el OBS, capturar una ventana. Y cuando nos pregunte, pues la ventana del programa. Yo la tengo normalmente configurada a pantalla completa, minimizo y acepto. Y ya está. ¿De acuerdo? Si vamos al escritorio, aquí podemos ver cómo... Tendríamos que compartir... Pulse audio, capturar pantalla, capturar ventana... En un principio yo tengo una ventana que es la de Webcam. Y ya está. Ahí tenemos el programa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues aparte de posicionarla, pues con el Alt, recortar para ocultar los típicos menús de la parte de arriba, la parte de abajo. Ya tendríamos la cámara para integrar en nuestro directo, pues ahí, en cualquier sitio, sin ningún tipo de problemas. Uy, 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 uy. ¿De acuerdo? Y funciona. Funciona muy bien. Posiblemente funcionará más, mejor con algunas cámaras, con otras cámaras. Pero bueno, vuelvo a recomendar. El programa es gratuito. Funciona muy bien. Y creo que es una solución excelente para poder streamear con una calidad de vídeo bien, sin necesidad de una capturadora. En este caso, además, gracias a Wayland, podemos capturar la ventana de nuestro ordenador sin que se muera del asco. ¿De acuerdo? Porque ya sabéis que con Xorg las pérdidas de rendimiento eran muy grandes. Es decir, el capturar escritorio, si el juego iba un poco justo, o la aplicación, lo que era la aplicación de escritorio, o lo que fuera justo. Pero bueno, si es una aplicación exigente, el capturar ventana restaba rendimiento. En el caso este con Wayland, lo que es capturar la ventana per se, no consume casi nada. Es decir, si no estoy streameando... Es decir, es que antes solo el concepto de capturar la ventana ya perdía rendimiento. Ahora aquí ya depende, pues, qué resolución streamees, cuántas capas metas por encima, porque al final eso son cosas que tiene que procesar. ¿De acuerdo? No sé si habéis visto ese parpadeo. Por ahora es el único fallo que yo le veo, que de vez en cuando hace un parpadeo en negro. A veces es como seguido, pero claro, es algo que es como que se va acumulando. Pero funciona bien. ¿De acuerdo? Es la única pega que le puedo poner. Molaría que incluso tuviera este programa, alguna integración con... Es decir, esta aplicación, que tuviera alguna integración con el... Que podéis verlo, que se ve en bucle sin ningún problema. Es decir, que tenga una integración con los propios del OBS, para que ya no haya ni que seleccionar máscara directamente, te permita cargar la información. Es decir, es como que esta previsualización que tenemos aquí, te la carga en el OBS, pero yo aquí pueda ajustar, porque es una cosa que puedes hacer. Yo puedo ir aquí a las opciones, modificar el shutter, la velocidad de disparo. De acuerdo, la apertura de la lente, que en el caso de Panasonic es progresiva. Pero claro, ahora hay que bajar a... Ahí, ruleta, 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 ruleta. y dos balance blancos calculado en cámara. Lo tengo forzado en cámara, lo tengo un preestablecido y no me permite porque aquí solo no me da ninguno de los... bueno, sí, sí me aparecen los de preestablecidos pero no me deja... me da un error. Podemos ajustar más parámetros pero bueno, por ahora son las opciones que tal. Sé que con Canon funciona, con Nikon funciona, he visto información con distintas opciones y yo sinceramente creo que puedo... a ver, lo tengo un 25 porque ahora mismo es muy de noche. ¿De acuerdo? No os podéis imaginar lo oscuro que se ve y gracias a la cámara, a esta excelente lente ISO que estamos con un ISO 400. ISO 800 que es lo más alto en ISO bajo. Se ve perfectamente. Pues nada, simplemente este pequeño comentario, este pequeño tutorial de cómo poder mejorar la calidad de la webcam en un directo, en... nada, en Linux, instalando un simple programa que está muy bien. ¿De acuerdo? Así que pues nada, si queréis ver los directos en Twitch tenéis el enlace abajo así que podéis seguirme. Ya está habilitado la opción de que si alguien quiere soltar su Amazon Prime conmigo pues bienvenido es. Y si queréis entrar y participar pues normalmente por Twitter solo da los avisos o si no simplemente me podéis seguir y que os salten las notificaciones en Twitch si soléis estar por dentro de la plataforma. Así que nada, espero que os haya parecido interesante este tutorial. Hasta la próxima.